Muy buenas a todos chicos y bueno, final del partido, Barcelona 5-Ferrembarós 1 Primeramente, si sentís un poco de ruido es porque hace un viento espectacular Fuera en la calle, que es, bueno, increíble, por lo cual suenan las persianas Igual sentís un poco de ruido de vez en cuando, es el viento, no es mi culpa Bien, dicho esto, hoy victoria del Barcelona que debuta en esta Champions con una goleada 5-1 Bueno, ilusiona, pero he visto también cosas malas Vamos a analizarlo todo, porque hay que analizarlo, también es cierto que delante teníamos al Ferrembarós Que es un equipo que, sinceramente, prácticamente desconocido por todo el mundo Por lo menos yo no lo conocía hasta estos días Y aún así nos han hecho un gol, expulsión absurda de Gerard Piqué, que la vamos a analizar Dembélé salió en la segunda mitad, asistencia y gol cayendo muchísimas bocas Dembélé El mosquito, el mosquito que pica y que pica La verdad, estoy muy contento con Dembélé, porque creo que cae a bocas Porque ha sido muy criticado estos días Y hombre, hoy ha demostrado lo que es capaz de hacer Sí, delante hay un rival que es más inferior al Barcelona Pero sensacional Dembélé, que luego tocaremos el tema También Anso Fati sigue batiendo récords y récords y récords Primer jugador en la historia en marcar dos goles en la Champions Siendo menor de 18 años Messi desatascó este partido porque, ojo, primeros 20 minutos del Barça Muy mal, lo vamos a analizar también, muy mal Que empezamos ahí, incluso con un palo del Ferrembarós Y es lo que nos da a entender que la defensa del Barça tiene mucho que mejorar Trincao creo que hoy ha aprovechado la titularidad Griezmann no ha jugado ni un solo minuto Y los que han salido lo han hecho muy bien Anso Fati ha marcado gol Trincao ha hecho un auténtico partidazo Dembélé ha marcado gol Pedri ha marcado gol Griezmann queda un poco, sinceramente, mal Vamos a ver por qué apuesta Ronald Koeman en el siguiente partido Que es contra el Real Madrid Veremos a ver, pero hoy muchos le han pasado a Griezmann En mi opinión Pero bueno, vamos a comenzar con este análisis de Barcelona 5-Ferrembarós 1 Vamos a ello Bien, pues el Barça más al día con este once que vemos aquí Neto en portería Sergio Roberto Piqué Lengletes en la defensa Pianic de Jong Doble pívote Trincao Coutinho Anso Fati Messi arriba Primeros 5 minutos Real que el Barça mejor Más la posesión E intentando encontrar los huecos Pero la verdad que el Ferrembar Muy bien Replegado bastante bien Pero muy ofensivos Y a los 10 minutos Gol anulado Al Ferrembarós Por fuera de juego Era un auténtico golazo Se iba de Piqué Se iba del Engleti Golazo por la escuadra Anulado por fuera de juego Si era fuera de juego Bien Anulado 15 minutos El Barça Sin apenas ocasiones de gol Por no decir nada Minuto 16 Primer disparo Por fin Leo Messi Muy buena jugada con Anso Fati Tiraría Leo Messi La pararía el portero Y en el rechace Anso Fati casi marcaría gol Pero la primera buena del Barcelona Y luego minuto 19 Jugada muy buena del Ferrembarós Y al palo Barbosa Ocasión clarísima Del Ferrembar Y la verdad Yo tenía miedo Yo creo que lo que hace el Barcelona Estaba sufriendo El Barça No estaba jugando bien El balón Iba bastante lento No había velocidad No me estaba gustando nada Pero minuto 25 Leo Messi Sin venta Un jugadón Se iba de 3 futbolistas Y penalti Penalti claro Lo lanzaría Leo Messi Y gol 1-0 Y como digo Menos mal Porque el Barça Primeros 20 minutos Generando muchísimas dudas En defensa En ataque Atascado Si fue Messi Quien desatascó El partido Con ese jugadón De Leo Messi Como en los viejos tiempos Penalti Como digo Marcó Y a partir de aquí Cambió todo El partido Por supuesto Mucho más abierto Porque el fense Tenía que abrir mucho más El Barça más cómodo Y empezaron a llegar ya Las ocasiones Minuto 35 Jugada muy buena De trincao centro Tiraría a Anso Fati Para donde el portero Dominio Total del Barça Dominio Por fin Y luego al minuto Al arguero Leo Messi Pero era fuera de juego Pero otra gran ocasión Ya había espacios El Barça ya cómodo Y como digo El gol de Leo Messi Cambió el partido por completo Porque el Barça No estaba bien del todo En los primeros 20 minutos Me estaba gustando muchísimo Trincao Encarando Haciendo rotos por la banda derecha Muy bien trincao La verdad que le faltó Simplemente el gol Pero lo intentó todo Me gustó Luego Minuto 42 Gran pase de Frenkie de Jong A un gran desmarque De Anso Fati Anso Fati remataba con la puntera Y gol 2-0 Espectacular Anso Fati Espectacular Frenkie de Jong Dando un pase maravilloso Pase de FIFA El típico de L1 Más el triángulo Perfecto Llegaremos al descanso 2-0 Ganaba el Barça Había empezado mal Luego como digo El gol de Messi Abrió el partido Abrió todo Y luego dominio total Del Barcelona Clarísimo Ellos tuvieron hasta un palo Por lo cual Cuidado con ellos Porque han hecho un partido Bastante bueno Bastante bueno Y el Barça en defensa Me sigue generando dudas Lo digo de verdad Trincao para mí El mejor de la primera parte Junto a Messi Que también lo hizo bien Con esa jugada y tal Más un palo Que había dado O sea bien Messi De Jong me gustó bastante Anso Fati más de lo mismo Y bueno Comentaré en la segunda parte Minuto 49 Disparo desde fuera del área De Trincao Paraba el portero Sin problema Pero lo intentaba Trincao Luego Minuto 52 Messi A Anso Fati Anso Fati De tacón Para Coutinho Y Coutinho Tiraría dentro del área Y gol Gol de Coutinho Gran gol de Coutinho 3 a 0 Como digo Sobre todo la gran jugada Del Barcelona Bien Coutinho Encontrándose con el gol Hasta entonces Coutinho Bastante discreto Es verdad No estaba haciendo un partido Horrible Pero bastante discreto Pero se encontraba con el gol Así que bastante bien Muy activo Messi En esta segunda parte Me gustó bastante Por lo menos Los primeros 10-15 minutos De la segunda parte Messi estuvo muy bien Luego triple cambio De Ronald Koeman Junior Firpo Por Sergio Roberto Pedri Por Anso Fati Y Dembélé Por Trincao Lo veo bien Sergio Roberto Un poco de molestias Por lo cual Junior Firpo Se puso en la banda izquierda Sergiño Des en su banda En la banda derecha Pedri Tenía que tener minutos Y Dembélé La verdad Que lo hizo muy bien Luego hablaremos sobre eso Luego minutos 69 Penalti Y roja A Gerard Piqué Con el 3 a 0 La verdad Yo no entendí esta jugada Para mí fue un error De Gerard Piqué Lo agarra Se ve como la camiseta La estira Ocasión manifiesta de gol Bueno Yo creo que la roja Se puede Bueno discutir un poco Pero último hombre Manifiesta de gol Es cierto que ya no existe La ley esa Ojo No existe la ley De que el último hombre Tenga que ser roja Pero yo creo que Es una acción Estúpida Una acción Inevitable Y completamente Y roja a Piqué Y luego gol de ellos Tras final Y gol de Caratín La verdad Una roja que parece Que no tiene importancia Porque es un 3 a 0 Bueno Final Fue un 3 a 1 Pero una roja que Supuso muchas cosas Primero que tuvo que salir Araujo por Coutinho Un cambio que no Iba a producirse Y luego Estaban calentando Ricky Puts Y Aleñá Y creo que Martin Plathwaite Y no jugaron Un solo minuto Que era el plan De Koeman Que jugasen Algún minuto Porque al expulsarse Piqué tuvo que salir Araujo Y luego tuvo que salir Busquets Por Pjanic Pjanic Partido bastante bueno Bien Correcto Y tuvo que salir Busquets Para dar consistencia Al centro del campo Y dejó 100 minutos A Ricky Puts Y Aleñá Algo que a mi Sinceramente Me dio pena Se venía arriba El Federer Con ocasiones buenas Llegando bastante Tirando El Barça La verdad Tenía que tener Un poco más De cuidado Bastante más Porque ellos Estaban llegando Se habían venido Arriba Luego Minuto 82 Porque Desde el minuto 69 De la roja De Piqué El Barça Nada de nada Y también perjudicó A los que habían entrado A Dembélé A Pedri Los había perjudicado Porque el partido Estaba perfecto Para ellos Y se atascó El partido Un Barça Que ya no llegaba Un Barça Que no hacía nada Y claro Perjudicó Completamente A Dembélé A Pedri Y a los que habían entrado Nuevos Pero que pasó Dembélé También uno de los más jóvenes En marcar en la historia De la Champions Que creo que los Cinco primeros son Del Barcelona Ansu Fati Bojan Pedri Messi No me acuerdo Quién era el otro Espectacular La verdad Y Pedri Que ha marcado Su primer gol Con el Barça 4-1 Muy bien Muy bien Como dijo Dembélé En ese jugadón Y demostrando Las condiciones que tiene Y lo que es capaz De hacer Dembélé Cuando está bien Esto Lo que hace Dembélé Y Dembélé Donde más cómodo está Es en el extremo derecho Esta jugada La verdad No la hace Griezmann En su vida Griezmann Hace otras cosas Muy bien Pero si queremos velocidad Y desborde por aquella banda Junto a Serginio Des Puede ser bestial Aquella banda Dembélé Ojalá continúe así Ojalá La gente le apoye mucho más Porque estamos viendo Las condiciones Y las características Que tiene Y lo que puede llegar a hacer Falla Cosas a veces Falla A veces pierde muchos balones Sí Pero porque encara Porque lo intenta Porque es subjuego Ya lo dijo Ronald Koeman Tamego y Ansu Fati Lo he visto yo Intentar Cinco o seis regates Y se la quitaban Los rivales Y qué le vas a decir A Ansu Fati Si lo está intentando Es lo único que encara Que desborda Estos futbolistas Es lo que tienen Muy bien Dembélé Luego en el minuto 89 Muy buena jugada Del Barcelona Balón para Messi Dentro del área Que hacía una maniobra Muy buena El argentino El argentino Asistencia para Dembélé Disparaba con la pierna diestra Y un gol de Dembélé 5-1 Como digo Dembélé Que le perjudicó Que el Barça estuviese Con uno menos Y el único Que hizo algo De peligro Desde que fue expulsado Piqué Fue Dembélé Una asistencia Y un gol Con uno menos Muy bien Dembélé Como digo El mosquito Callando bocas En mi opinión Ha callado muchísimas bocas Messi también lo hizo Muy bien En el último gol Eso es cierto Y final del partido 5-1 Un Barça Con luces y sombras Un Barça que Desde el gol de Messi Fue dominador total Jugó muy bien Llegaron Me gustó El Barcelona Creo que había que meter Un poco más de velocidad Al balón Mucho más Un poco más vertical En los últimos metros Quizás también meter Un poco más de velocidad Es lo que falta Para generar más ocasiones de gol Pero por lo general El Barça bien Quitando los primeros 15-20 minutos Que a mi no me gustó nada Y que ellos crearon Bastante peligro Y luego es verdad Que la roja Pues hombre Estás con uno menos Te perjudica Te perjudica Y te cambia toda la formación Te cambia todo Y lógicamente Al Barça le vino muy mal La expulsión absurda De Piqué Lo demás Nombres propios Mañana por supuesto Haremos el análisis En frío como siempre Analizando todo mucho mejor Hombre a hombre Trincao muy bien Aprovechando la titularidad A mi me encantó Trincao Pedri marcando gol Dembélé Ya habéis visto Asistencia brutal Y gol Mucho cuidado Con Griezmann El siguiente partido Es el clásico Yo creo que va a jugar Griezmann Lo sigo pensando Porque bueno Si hoy no ha jugado Ni un solo minuto Se supone que es porque Jugará el siguiente partido Pero claro Hoy hay gente Que lo ha hecho muy bien En esa posición Hoy hay gente Que ha marcado goles Donde tenía que estar Griezmann Entonces Veremos a ver qué pasa Este es un tema Es un tema que hay que analizar Y debatir En los siguientes días Buena victoria Del Barcelona Es lo que tenía que hacer Ojo En casa Contra un equipo inferior El más fácil de todo El grupo 5-1 Creo que no es ninguna sorpresa Pero bueno Yo estoy contento Lo dicho Calma Partido a partido Por supuesto Veo un partido así Me gusta Y estoy contento Pero calma No hemos ganado nada Es un partido Que teníamos que ganar Pero bueno 5-1 Hicimos lo que había que hacer Lo dicho Quiero que me dejéis en los comentarios Cosa pareció el partido Cosa parecido a Dembélé Cosa parecido a Ansu Fati Messi El partido La expulsión de Piqué Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Como siempre hacéis Apoyadme con un enorme like Suscribido Si todavía no lo estáis A este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo